Somos el equipo ganador Winning team, yeah, winning team, yeah Es que somos el equipo ganador Winning team, yeah, winning team, yeah Es que somos el equipo ganador Winning team, yeah, winning team, yeah Dale, dale, envíale uno por uno Que ningún partido sea inoportuno Vamos a un traje que gana, no es un deseo Es la realidad que hacemos, si le queda duda alguno Ven a ver la lista de mi equipo Tantas fuerzas juntas nunca han dicho Pase lo que pase, aunque quieran que fracase Vas a ver que ve esta copa la conquisto Dile que no se sorprendan cuando vean que llegamos Yo lo había comentado Se hicieron que no escucharon, entrenamos y no fue en vano Ahora no me miren raro Valió la pena el sudor Todo el sacrificio desde el inicio Duro será el camino Pero el sacrificio que nos convirtió en el equipo ganador Ganador Llevamos tiempo practicando, no somos novatos en esto. Vengo ni húrate que tienes tiempo, no vengo a vender te cuento. Venga, mira los números si quieres, las estadísticas no dan el cien por ciento. Es que somos el equipo ganador. Winning team, winning team, es que somos el equipo ganador. Winning team, winning team, es que somos el equipo ganador. Winning team, winning team, es que somos el equipo ganador. Winning team, winning team, es que somos el equipo ganador. El equipo que no duerme, el equipo que no duerme. ¡Suscríbete al canal! Aquí todos seguimos coronando Nosotros vamos por el mundo ganando Un ratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el que hay arriba está en el bando Por eso seguimos progresando Todos los panas mío y yo seguimos coronando En el barrio nos conocen como los cristianos Que vivimos aburridos andan comentando La movie que se me dio que la está editando Es fácil y difícil pa' llegarme No todos dejan de hacer lo que hacen Tengo que todos los días yo negarme Para mi propósito acercarme No somos de aquí, somos uno ovni Por eso es que este mundo a mí, don't love me Porque a Dios le damos toda la gloria Toda la gloria No soy yo solo, aquí somos millones Que aceptamos a Dios en los corazones Nosotros estamos en todos los sectores Everybody nos llama los ganadores Yeah, 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 oh, oh Aquí todos seguimos coronando Coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Un ratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el que hay arriba tiene el bando Por eso seguimos progresando Todos los panes mío y yo seguimos coronando Lo que hoy recibimos fue lo que ayer sembramos Los consejos de mis viejos no fueron en vano No solo lo escuchamos, también lo aplicamos Hey, conmigo Dios se ha pasado de bueno De su misericordia es que fronté Oh, yo reconozco que solo no puedo Dios me levanta cuando yo tropiezo Si la calle llama digo no Que de personas se equivocó Lo que ayer hacía ya hoy no Yo soy del equipo que coronó Yo Madiel Lara on the beat, bro On the beat, bro Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Aquí todos seguimos coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Un ratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el que hay arriba tiene el bando Por eso seguimos progresando Todos los panas mío y yo seguimos coronando Con Dios me siento millonari Toda mi familia están bien Y eso vale más que un billete de 100 Cómo preocuparme por dinero Si soy hijo del que hizo el mundo entero Yeah, 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 yeah Con Dios me siento millonari No tengo que tener ni un Ferrari Pa' yo vivir, mi vida full No tengo que tener de un Madrid Con Dios me siento millonari No tengo que tener ni un Ferrari Pa' yo vivir, mi vida full No tengo que tener de un Madrid Millo, millo, millonario, no con otros de ellos soy propio papi No busco con vanidad, ni con placeres, sentime happy Hace tiempo en la vida entendí, veo todo diferente a ti Y todo eso pasó, luego que a Jesús conocí, le dije que sí Ando 24-7 escuchando ver trap de esta familia, mi pandilla Que se tiren los guardias, solo encontrarán una biblia Estoy en la silla, por su gracia vamos camino a hacerlo mejor Y porque el pasado que yo vivía, lo enterré y no le llevo flores Esto si es trap, trap, no hay forma, quien haya, quien no va Para acá en mi atrás y te va a cansar, si piensas que voy a frenar No quiero cero sin fines, yo solo quiero como y siempre sentime Presumo en tu toque y me anime, solo me anima de su gloria y vestime Con Dios me siento un millonario, no tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida afuera, no tengo que aprender un nare Con Dios me siento un millonario, no tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida afuera Yo tengo que aprender un Ferrari Quien me gusta, ques, 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 eh Millionaire, millionaire, in the air, like a bear Sin beber, sin prender, sin vender, yes sir Ahora no tengo que ver, aquí soy tipo yo tengo el poder Intento de reino sin retroceder, ahora me llaman Ander Santander No prendo una moña, mi familia cuarta tiene su moña La deuda salda, mi alma salvando con la doña Yo familia en el ministerio, volando sin globos de helio Viviendo en el real evangelio, tú no verás mis espeleos Deben bajar de 60, a mí no me hables de venta Viven sus vidas violentas, pero mueren a los 30 Tú no eres Pablo Escobar, tú vives en lo de bar Si no te dejas llevar, tu vida se va a acabar Toda mi familia están bien Y eso vale más que un billete de 100 Cómo preocuparme por dinero Si soy hijo del que hizo el mundo entero Con Dios me siento un millonario No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida fully No tengo que aprender un party Con Dios me siento un millonario No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida fully No tengo que tener un Ferrari Heredero soy, del hombre en el madero Sepa dónde voy, se revuelco el avispero Si tuviera mi cuenta, ya no le cabe más cero Mi cuenta no la puede monetizar Mi cuenta proviene del cielo No te oigo manito, está sonando chiquito Tienes muchos videos, dinero y vaqueos Pero no es lo que yo necesito No te oigo manito, tampoco los invito Yo busco una nota que sea espiritual y no cumple con los requisitos Estoy cansado de lo mismo Tan trapeando en lo mismo Que tú sí, que yo no Que tú tienes y yo no Por eso es que ya yo ni me animo Piensen en el contenido Que no es lo mismo desde hace tiempo Tú oyes sus textos, escuchas sus versos Y viven llorando por dentro Y debes de entender que La vida no es como usted cree Mala mía, si no te oye al día Y no te parece que no cante pornografía Que pa' que es una tontería Que le está dañando la mente a los menores hoy en día Yo prefiero que sobre el escenario Les guíe a la cruz del calvario No te hablo de religión, yo te hablo de salvación Esto no es opción, es necesario Oye che, despertate Deja de ser un alicate De que vale que tú tengas tosito Tu vida se volvió un disparate Eh, están diciéndole lo mismito Llueven sobremojados Por eso no te oigo, manito Están haciendo lo mismo Están cantando lo mismo Muchos bla, 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 bla Pero no los escucho Estos parecen mimos Están hablando de millones Están hablando de mansiones Pero no son reales Porque son tan falsos como sus canciones Si se apagó la basura Yo fui quien entró Y la radio desconectó Quien se oponga Que venga y fuego contó Que lo voy a prender como a moroto Tráiganmelo a tos Yo lo pido a tos En el nombre de gritos se salvan tos Son maleantes y gantes de juguetón Y se embalan tos En sus canciones toditos son malos Toditos son capos El diablo los usa Los tiene manga o son muñecos de trapo Te lo dije hace rato Yo no te escucho Te apago tu bulla y tu orgullo Tú no vas a dañar a mis hijos Pa' darle comida a los tuyos No te oigo, manito Está sonando chiquito Tiene muchos videos, dinero y vaqueo Pero no lo que yo necesito No te oigo, manito Tampoco los invito Yo busco una nota que sea espiritual Y no cumple con los requisitos Un futuro oscuro augura Cuando se rechaza la cura Yo abro camino pa' mi descendencia Contra propagandas basura Resumen dinero, sexo explícito Lucha Jordan y Yeezy Pero escribir tan elemental que es fundamental Que juegan en modo easy Los caminaos como Greasy Una máquina que no puede parar Qué bueno que no voy con mi fuerza Y desde que entré no he parado de ganar Tú no entiendes, broso Como un fiscal en la calle Porque los cuerpos voy levantando Celoso es lo mío No te oigo a ti A veces no oigo ni a los de mi bando Hay que evitar la violencia Y las balas ni lo están tocando En dinero nadando Y jóvenes latinos Son los que se siguen matando La calle Pire algo verdadero Algo que le pueda dar luz Un rap de verdad Y te digo la verdad Esa lista no va a estar Mucha coma y no hay chocolate No se cansan de repetir Parecen un disco rayao' Ya no tienen na' que decir Porque yo sea cristiano Tengo que mirarte dañando Y quedarme callao' Yo no pierdo la clase Pero te doy rima Que te hacen quedarte sentao' Religiosos quisieron cambiarnos Por sus alabanzas favoritas Esto no es parto Mi van afuera Están lobos comiéndose las ovejitas Mis sueños no caben un sobre No andamos detrás del dinero Del reino a los cielos Soy un general Tú me ves como un simple rapero La radio y la televisión Esto no se trata de religión No quieres sonar la canción Después no te quejes de la situación Yo defiendo mi generación Somos gente que no se subasta Que prefiere la muerte Antes de vencerlo Que crees pa' llenar su canasta ¿Qué tú dices? Que no te oí Busqué al escuadrón y volví No tengo aplauso pa' ti No lo mereces Vico sí Dices que la lleve a la cama ¿Eres tú que la va a embarazar? O si agarro sida voy al hospital Tu música me va a sanar Y si pierdo todo lo que tengo Voy a la cárcel Me vas a sacar Tú todavía con el mismo problema ¿Cómo rayos me vas a ayudar? Saqueo vacas de la mata Tú haces lo que sea por plata Cuando ustedes no hablen de lo mismo Me retiro y canto bachata Soy manso pero no menso Mis hijos no están indefensos Antes de grabarlo pienso ¿Qué pasa? Te noto tenso Medios de entretenimiento Para sonar nos piden billete Dios dijo que no me hace falta Que el mensaje no se compromete Yo puedo sonar ofensivo El jefe chequea lo que escribo Yo quiero que todos se salven Y que graben algo positivo Tienen dinero y salieron del barrio Pero llevan el barrio por dentro Yo vine pa hacerles un cambio Y poner a Jesús en el centro No te oigo manito Está sonando chiquito Tienes muchos videos, dinero y vaqueos Pero no es lo que yo necesito No te oigo manito Tampoco los invito Yo busco una nota que sea espiritual Y no cumpla con los requisitos No te oigo manito Jeje, you jokin' right? You really wanna know how I feel? Huh? You really wanna know? Me siento seguro No temo a lo oscuro Quiero intimidarme Lo dudo Sé de quien depende y siempre lo diré Que necesite que me llenes Que me eleves como la soso de guerra I feel good Me siento bien Yeah I feel good Mi blood I feel good Vengo a lo que venga I know He got it Yeah Yeah I am worried about it I feel good Me siento Yeah I feel good Mi blood I feel good Vengo a lo que venga I know He got it Yeah Yeah I am worried about it No todo sale como uno quiere A veces se gana, a veces se pierde Eso no me asusta ni me detiene Yo sé quién a mí me sostiene Maneja mi pentágono Me rodea diario como octágono Su espíritu suena duro en los atifonos Cuando prendo yo el micrófono Oh Ya, ya, ya no me di yo por menos ¿Cómo es that love menu? No Es por mi pago bien caro Now I'm king on revenue Entregué mis finanzas Cambié mi tristeza y hoyo por danza En el reino aquí solo se avanza Para el diablo hay que ser una amenaza Esto es gimnasia Su abuela única que me hace sacia Esa farmacia Que suple medicina en puertas de gracia Sería cosa necia Fingir felicidad con mi apariencia Sabiendo que el alma está en anestesia Porque está lejos de su presencia Antes estaba muerto Y el diablo quería seguir siendo mi sombra Ahora estoy vivo Puede comer de abajo de mi alfombra Su palabra lumbra Para que toda trampa del mayor descubra Me equilibra Para que esté estable cuando un par se virra No me hace falta nada Ni gatas ni la fama Quería ser mi pana Se quedó con las ganas Ya, ya lo perdoné El pasado olvidé Subir el nivel Cuando a Cristo me entregué Todos los negativos yo piché Desclaré mío todo lo que pisé En la cruz yo mismo me enganché Me enganché Me enganché I feel good Me siento bien I feel good Mi bola I feel good Venga lo que venga I know he got it Yeah, yeah I am worried about it I feel good Me siento Yeah, yeah I feel good Mi bola I feel good Venga lo que venga I know he got it Yeah, yeah I am worried about it Me gano mi dinero Pero el yo no me aferro El amar no me maldice Y deja el al mesero Prefiero ser mesero Y ganarme o lo sincero Que josear en la calle Y vivir todos los dinos Intensos Desespero Ya yo no soy conformista Saca mucho de la lista Quienes años irreal Pero nunca eres realistas Hasta Lila le picheo Aunque sale ni yo feo Pero de nada me vale la cari El booty del chito no veo Con él tengo algún compromiso Por eso no pido permiso Provoco el espíritu Donde quiera que vise La tiniebla se friso El diablo se pone riso Y yo me pongo sonriso Para que le esperen Cadenas eternas Siempre un eterno paraíso Jajajaja We got the channel How we feel once in a while Ya know what I'm saying Jajajaja Y ando con los mas duros Jajajaja Jajajaja Padre hijo y espíritu santo Jajajaja 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 Dilo Dilo Que copado Ay que copado Que copado Que copado Que se siente ser cristiano Que copado Ay que copado Yo te invito a que lo pruebes mi hermano Que copado Ay que copado Que copado Que copado Que se siente ser cristiano Que copado Ay que copado Yo te invito a que lo pruebes mi hermano Que copado Esto no termina Por mas de que salga el sol Vuela pa que el me da A nada se comparado Y eso yo no lo consigo ni fumando marihua Pasa que esto no se trata de religión No se trata de que estaba muerto y mi vida cambio Analizame y dime si soy de los que pierden tiempo Tú crees que si fuera mentira yo te inventaría este cuento Dilo Que copado Ay que copado Que copado Que copado Que se siente ser cristiano Que copado Ay que copado Yo te invito a que lo pruebes mi hermano Que copado Ay que copado Que copado Que copado Que se siente ser cristiano Que copado Ay que copado Yo te invito a que lo pruebes mi hermano Que copado se siente tener un padre que todo lo puede Que a pesar de como yo soy me comprende Y que cuando ya no puedo mas Él por mi intercede Y a pesar de como yo soy me defiende Muchos dicen que estoy loco porque Dios invoco Porque Él es mi foco y no me desenfoco Muchos dicen que estoy loco y es verdad un poco Pero el Ferrari que Dios me lo dio no lo choco Muchos dicen que loco Adictos al humo y con mas pastillas que otros Matan su neurona de a poco Se notan su tema y su foto Por eso cuando yo lo conocí si me ranqué Aunque hoy mi tema no este en el top 10 Lo mas importante en esta vida lo alcancé Y eso fue cuando mi vida la entregué Que copado Ay que copado Que copado Que se siente ser cristiano Que copado Ay que copado Yo te invito a que lo pruebe mi hermano Que copado Ay que copado Que copado que se siente ser cristiano Que copado Ay que copado Yo te invito a que lo pruebe mi hermano Yo te invito a que lo pruebe mi hermano Yo te invito a que lo pruebe mi hermano Esto si que te ha copado Prefiero estar broke y bendecido Que jugar a tener suerte en el casino Jugar a ser maleante y asesino De vivirme la película el pachino Soy débil aunque parezca ser fuerte Aquí no creemos en la suerte Y solo somos pasajeros Porque la vida empieza cuando te llegue la muerte Dime la verdad Dímelo Vamos a hablarnos bien Te he puesto a pensar contigo Quien camina siempre Ponte bien los lentes de contacto No se si viste Que la bendición y que el nota no tienen límite Si no me ven parado en la esquina Ve que sin traer pastillas te traigo la medicina Y es que ya no tiene fondo You can never finish it La bendición no tiene límite Sin límite Sin límite La bendición La bendición No tiene límite Sin límite Sin límite La bendición Sin límite, sin límite La bendición, la bendición no tiene límite Sin límite, sin límite Lo material no es malo, más no se trata de eso Se quiere abundancia, pero se obvia el proceso Debes doblar el lomo si en la mesa quieres queso Debes tener pendiente aunque te busques el peso Que es la única bendición, que no añade tristeza Proverbio 10, 22, muy claro lo expresa Me basta su gracia, él es toda mi fortaleza Prefiero poco, pero paz en mi cabeza Y no he sido bendecido, muy materialmente Pero soy mejor persona, y eso es evidente A veces no hay nada, pero voy confiadamente Aunque el granero esté vacío, él llega de repente Su historia me inspira y me bendice Hace arrepentirme de todo lo que hice Lo que entra no hace daño, es todo lo que sale Busco el reino y su justicia, y lo demás se añade La bendición no tiene límite Sin límite, sin límite La bendición, la bendición no tiene límite Sin límite, sin límite La bendición no tiene límite Sin límite, sin límite La bendición, la bendición no tiene límite Sin límite, sin límite La vida es una y no sabe cuándo va a terminar Busca de él antes de que ya no puedas hallar Una alternativa para poder comenzar Tu propósito y tu vida moderar La vida es una Pero eso antes de hacer las cosas tenemos que pensar Aunque yo sé que hay cosas en el mundo que nos van a durbar Si tomamos malas decisiones, tarde o temprano nos va a afectar Pero Dios nos puede ayudar, Él nos puede perdonar La vida es una Pero eso antes de hacer las cosas tenemos que pensar Aunque yo sé que hay cosas en el mundo que nos van a durbar Si tomamos malas decisiones, tarde o temprano nos va a afectar Pero Dios nos puede ayudar, Él nos puede perdonar Sé que no es fácil decir que no en un mundo lleno de tentaciones Rodado de ambiciones y cosas fáciles en miles de ocasiones Te dicen que te disfrute de tu vida pero lo hacen para que te emociones No caiga en sus lociones, esto lo hago pero para que reflexiones Y sepa, que mono sabe el palo que trepa Y el enemigo sabe muy bien como ser para que caiga en sus presas Pero Cristo es la fortaleza, es la pieza que falta en tu rompecabezas Te entrega a toda la destreza para que acomode las fichas que están encima de tu mesa Puedas organizar pensamiento negativo, tú puedas esquivar No puedes comparar lo que Dios tiene pa' ti, bro, te les hago sin igual Te lo voy a explicar, dime que te va a llevar el camino al mal Que cuando llegue a tu casa y te acuestes el remordimiento no te deje ni descansar Antes que el día se acabe Le pido perdón porque quién sabe El día ni la hora nadie sabe Y si viene de repente con todos sus ángeles Antes que el día se acabe Le pido perdón porque quién sabe El día ni la hora nadie sabe Y si viene de repente con todos sus ángeles La vida es una, pero eso antes de hacer las cosas tenemos que pensar Aunque yo sé que hay cosas en el mundo que nos va a turbar Si tomamos malas decisiones, tarde o temprano nos va a afectar Pero Dios nos puede ayudar, Él nos puede perdonar La vida es una, pero eso antes de hacer las cosas tenemos que pensar Aunque yo sé que hay cosas en el mundo que nos va a turbar Si tomamos malas decisiones, tarde o temprano nos va a afectar Pero Dios nos puede ayudar, Él nos puede perdonar Tal o temprano, cuando necesite algún momento alguien que te dé la mano Vas a ver que en el mundo no hay amigos y mucho menos hermanos Aunque sí, hay unos cuantos brother, pero los cuento con una mano Te darás de cuenta que no hay nadie, solamente Dios que siempre, siempre está a tu lado Y pichea las cosas, tú bien sabes que la vida no es color de rosa Pa' que veas que a veces las cosas por dentro son feas, aunque por fuera se ven hermosas Por eso pa' miles de cosas siempre me cohibo Pa' Cristo yo vivo, pa' rescatar al alma, pa' él es que me siento y escribo La vida es una y no sabe cuándo va a terminar Busca de él antes de que ya no pueda sellar Una alternativa para poder comenzar tu propósito y tu vida moderar La vida es una, pero eso antes de hacer las cosas tenemos que pensar Aunque yo sé que hay cosas en el mundo que nos va a turbar Si tomamos malas decisiones, tarde o temprano nos va a afectar Pero Dios nos puede ayudar, él nos puede perdonar La vida es una, pero eso antes de hacer las cosas tenemos que pensar Aunque yo sé que hay cosas en el mundo que nos va a turbar Si tomamos malas decisiones, tarde o temprano nos va a afectar Pero Dios nos puede ayudar, Él nos puede perdonar Coro, 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 coro now Coro, 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 coro now Mira, hoy tengo más que un capo colombiano Y más que un cubano Tengo más que Charlie Chaplin montao en una Murano Tengo fundamento envuelto en oración y conclusión Y se definen en el cielo y sobran más que dos millones Tengo ejecución al sound Al complex lady sound De ser un rapper town La lady will not attend Sample CM, yo estoy coronado Full coronado Él me fortalece más que beberme una Love & Brown Tengo mis razones, dones No tengo que fumar brones Lo mío pa' son canciones que salgan los corazones Formalizaciones, la vida pa' tiguerones Un real audio que otro rapper cabezones No componen, antes estaba ready con él Cumplé complicaciones Ahora estoy más parado con para rayos panes La mencione No estoy en chapi papi Bueno, si estoy en chapi papi Porque me acordé que escribo salvación con este lapi Y ando dando retención a esa misma chapi Si es lo único que tengo pana pa' que me chapen de gratis Tengo paz y ejecución y humilación Y agradezco a Dios manín por el perfecto en tanta bendición En Dios estoy coronado En Dios estoy coronado en el cielo bro En Dios yo tengo todo tu leyenda bro No necesito nada de este mundo no En Dios estoy coronado en el cielo no hay no Baby sorry not a take y no hago dembow como seque Y si lo hiciera pues rompiera a los undertakes En el trazo yo un voltaje como un break y dame un break Y yo voy a seguir predicando hasta que me pongan breezy Bajo con jesús nunca palomo Letty bandas romo, marta india tomo No ando en mujeres cromo Mi garganta baja más pesa que una canción de homo Con mujeres yo no en bromo tengo una que me como Necesito bro pa' reguardarme de adversario Tengo una biblia que ponen para sicarios Guardioles de chamaquitos luchados nunca ando quito Y tu rabia es mato con dios manning queda chiquito Tu no entiendes chito que no hago rap de chepirito Tampoco compito por tu humilde me veo más bonito Tengo una locura encima de una loca vecina Que me dice clérigo bebe ti bájame esa bocina Ella no es cristiana ella es doña nina Un día va a llévame la iglesia recibe a dios por cantina Tengo tantas razones las cual yo me aferro Tantas razones mi negro que arrapea el hueso y mi integro En dios estoy coronao En dios estoy coronao en el cielo bro En dios yo tengo todo tu leyenda bro No necesito nada de este mundo no En dios estoy coronao en el cielo no Tu me entiendes que lo mio es pa la calle Esta musica que hago es pa los tigers Tienes que buscar al yo que sigo Tengo una corona incorruptible Tu me entiendes que lo mio es pa la calle Esta musica que hago es pa los tigers Tienes que buscar al yo que sigo Tengo una corona incorruptible En dios estoy coronao Coro, 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 coro nano Coro, coro, coro nano En dios estoy coronao Y coronao En dios estoy coronao A mi me dicen clarycora o knee Vine a propagar el trapstorno y no pararé Vine a propagar el trapstorno y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llamame loco, lunatic o fanatico ¿Cómo quieras llamarme más nadie podrá pararme? 5, 4, 3, 2, 1 No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar Tenemos problemas para el sistema, quieren que cambiemos el tema No me hace falta un micrófono ni tarime, eso no es problema Tranquilo, llegó la tropa, te salimos hasta en la sopa Queremos tu salvación, bro, no te confunda mi ropa Ay, mi copa está rebosando y los haters siguen hablando Voy a seguir predicando y que la gente siga llegando ¿Cómo callar esta fiesta que siento por dentro y que no pasará? Redimido me dijo que siga este movimiento nunca parará Caifasas me están velando, están buscando cualquier pretexto Desinflando la mejor forma para sacarme de contexto Aunque prefieran a Barrabás, no me podrán detener Yo respondo por lo que dijo usted, por lo que quiso entender De predicate no pararé, a todo mundo le contaré Porque Dios quiere que te brinde la salida y eso haré Soy un soldado y no callaré, el evangelio yo llevaré Aunque me digan que estoy loco, siempre me enfoco y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llamame loco, lunático fanático Como quieras llamarme, más nadie podrá pararme No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar La muerte está vigilando, esperando a que te resbales No vendo mis ideales, ven sígueme las señales Yo pudiera quedarme callado, cambiar el término, hablarte de Cristo Pero como quedarme tranquilo si no te cuento la gloria que he visto Yo, lo malo disperso, mientras sigo inmerso En esta loca misión, de alcanzar el universo MC 16, 15 a toda criatura Alírica pura, 100% libre de basura No pararé, a todo mundo le contaré Porque Dios quiere que te brinde la salida y eso haré Soy un soldado y no callaré, el evangelio yo llevaré Aunque me digan que estoy loco, siempre me enfoco y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llamame loco, lunatic fanatico Como quieras llamarme, más nadie podrá pararme You can call me crazy, lunatic fanatic Tú llamame loco, lunatic fanatico Tú llamame loco, lunatic fanatico No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar En pocas palabras Nosotros somos de los que no abandonan Y solo tu amor Pudo saciar el vacío que había en mí Pudo cambiarme desde que yo le conocí Curo mis heridas y toda amargura borró No puedo cambiar lo que hiciste en mi corazón Siento yo imperfecto, me amaste sin pretexto De principio estuviste conmigo Perdón si falle, te confieso Y siento yo imperfecto Me amaste sin pretexto De principio estuviste conmigo Y hoy tu amor es como un sueño Del cual no quiero despertar Mi mayor bendición fue conocerte Mi mayor bendición fue conocerte Y tu amor es como un sueño Dentro de la realidad Mi mayor bendición fue conocerte Mi mayor bendición fue conocerte Aún recuerdo aquel 8 de marzo Cuando caí rendido en tus brazos Ahogado en llanto en medio del quebranto Escogido entre tantos sirviendo de encanto Para muchos que hoy en día no me conocen Pero escucha tu nombre A través del canto que alza mi voz Entre los hombres El alfa, el omega, el león de Judá ¿Y quién como tu Jehová? ¿Y quién como tu Jehová? Ya, 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 ya Reina en las alturas por la eternidad ¿Y quién como tu Jehová? ¿Y quién como tu Jehová? Tu amor es como un sueño del cual no quiero despertar Mi mayor bendición fue conocerte Mi mayor bendición fue conocerte Y tu amor es como un sueño dentro de la realidad Mi mayor bendición fue conocerte Mi mayor bendición fue conocerte Y no entiendo como yo Puedo ser amado por alguien como tú Sacrificándose por mí en aquella club Incomparable es tu amor Amor sin condición Y no entiendo como yo Puedo ser amado por alguien como tú Sacrificándose por mí en aquella club Sincomparable es tu amor Amor sin condición Y solo tu amor Puedo saciar el vacío que había de mí Puedo cambiarme desde que yo la conocí Tu amor es como un sueño del cual no quiero despertar Mi mayor bendición fue conocerte Mi mayor bendición fue conocerte Y tu amor es como un sueño dentro de la realidad Mi mayor bendición fue conocerte Mi mayor bendición fue conocerte Diego Saavedra Diego Saavedra Soy yo de nuevo Tocando la puerta de intimidad Te seré sincero Vivir sin comunión contigo yo no puedo Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta necesito consuelo En tu pecho quiero respirar Tu aroma y tu santidad Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta necesito consuelo En tu pecho quiero respirar Tu aroma y tu santidad Aquí estoy de nuevo Aquí estoy de nuevo Abriendo de nuevo Por favor toma asiento Esperaba este momento Extrañaba que me buscaras Mirarnos a la cara Hablarnos de madrugada Reírnos por la mañana Pero tú ya no tienes tiempo para mí Te sientes lejos Tú lo has querido así Para ti siempre estoy dispuesto A escucharte siempre estoy presto Te veo en otras cosas muy muy ocupado Veo que no me necesitas y me hago lado No me gusta verte llorar Pero siguiendo ese camino es lo que siempre va a pasar Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta necesito consuelo En tu pecho quiero respirar Tu aroma y tu santidad Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta necesito consuelo En tu pecho quiero respirar Tu aroma y tu santidad Es muy difícil explicarte Cómo se siente esta vaciedad Siento el deseo de levantarme Pero no tengo la capacidad Dios abre mis ojos te pido Para que este ciego pueda ver Para poder entender Que lejos de ti nada puedo hacer Toma mi mano y llévame No es con mi fuerza ya lo capté Toma mi mano y llévame No es con mi fuerza ya lo capté Yo no, yo no puedo solo Pero si tú que lo puedes todo Llévame entre tus brazos A salvo estaré del robo Es cierto ya no tengo tiempo para ti Me siento lejos yo lo he querido así Para mi siempre estás dispuesto A escucharme siempre presto Te veo en otras cosas muy muy ocupado Veo que no me necesitas y me hago un lado No me gusta verte llorar Pero siguiendo ese camino es lo que siempre va a pasar Cuando del pecado estoy cautivo Si en mi corazón me siento altivo Saca de esta cárcel al rehen Si no es por tu mano no habrá quien Ya no quiero más ser un rehen Quiero que tu amor venga a buscarme Para que me saque de esta cárcel De mi voluntad soy un rehen Ya no quiero más ser un rehen Quiero que tu amor venga a buscarme Para que me saque de esta cárcel De mi voluntad soy un rehen Me cansé de ese ánimo pasivo Resignándome a vivir cautivo Oí de ti que eres compasivo Sácame de la cárcel en la que vivo Aunque mucho mi orgullo lo esquivo Fracaso y nace su rehen Dios apiádate de mí Sin ti nada puedo hacer Acontecer Puede que no pueda más Y quedé encerrado aquí Desfallecer No quiero y debo romper Las cadenas que a mí Pero siento que yo Solo no lo puedo hacer Por eso te busco Dios Mi incredulidad fue cadenas Mi fidelidad te cese por mi ego barrotes Mientras más tiempo pasó en esta cárcel Hace que mi tiempo se agote Solo tú tienes la llave que a mí me libera Y me llena el vacío Si muero a mi voluntad Viviré libertad juntamente contigo Que ya no sea como yo quiera Viviré como vives tú Tú terminaste mi condena Hoy libre soy por ti Jesús Que ya no sea como yo quiera Viviré como vives tú Tú terminaste mi condena El día que me casé Y ya no quiero más ser un rehen Quiero que tu amor venga a buscarme Para que me saques de esta cárcel De mi voluntad soy un rehen Por tu sacrificio ya no soy rehen De muerte a vida fue mi corazón En ti fue que yo encontré la salida A la esclavitud de aquel orgullo que no me permitía Viviré el diseño que tú tenías Para mi vida Fue mi gratitud mi mente no olvida Jesús tú la llave de mi salida Ya no hay condena Yo soy exento Pues en mi vida sopla de tu aliento Tú misma nací falta en mi alimento Contento sana es mi espíritu sediento Esta habilidad a mi va y ven Ya no hay tristeza me hace sentir bien Ya no soy rehen Libre porque en mi libertad no soy pecado Cuando de tu vilado estoy cautivo Si en mi corazón me siento altivo Saca de esta cárcel al rehen Si no es por tu mano no habrá quien Que ya no sea como yo quiera Viviré como vives tú Tú terminaste mi condena Hoy libre soy por ti Jesús Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad Por tanto manténgase firmes Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud Gálatas 5 Nadie me conoce como tu señor Tú escudriñaste mi corazón Y ahora no me quiero separar de ti Pues eres tú mi devoción Tú cambiaste mi vida en el preciso momento Cuando me viniste a visitar Pues como me amas tú Nadie me sabe amar Y ahora no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Ya no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Yo me siento seguro desde que yo te conocí Pues tú me diste vida cuando no podía vivir Y ahora puedo decir que tú eres real en mí Pues te puedo sentir Y es que has sido tu presencia la que me sostiene Cuando yo camino me hace sentir vivo Y ahora yo no quiero separarme Por la eternidad me quedaré contigo Con el poder de tu manto Tú secaste mi llanto Gracias mi Jesús por amarme tanto Tú complementas mi felicidad Si no es contigo yo no quiero na' Voy a adorarte por la eternidad Porque solo tú fuerzas me das Y ahora no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Ya no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Tú complementas mi felicidad Si no es contigo yo no quiero na' Voy a adorarte por la eternidad Porque solo tú, porque solo tú Tú complementas mi felicidad Si no es contigo yo no quiero na' Yo voy a adorarte por la eternidad Porque solo tú fuerzas me das Nadie me conoce como tu señor Tú escudriñaste mi corazón Y ahora no me quiero separar de ti Pues eres tú mi devoción Tú cambiaste mi vida en el preciso momento Cuando me viniste a visitar Pues como me amas tú Nadie me sabe amar Y ahora no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Ya no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Estaba ciego, no podía ver No lo quería reconocer Estaba preso, era un adicto a tu querer Pero un día todo cambió Algo grande me sucedió Y si me vuelves a llamar no contestaré Si me vienes a buscar para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor De ti me liberé De ti yo me liberé Ya no estoy disponible Mi corazón está ocupado Es irreversible Ya no te quiero a mi lado Ya no soy compatible Con tu efecto malvado Y todo momento terrible De mi pasado ha sido borrado Soy libre, soy libre, soy libre De tu camino de sombra, de muerte Soy libre, soy libre, soy libre Conmigo no tienes ni parte ni suerte Soy libre desde adentro Mi alma es el epicentro Donde habita ese amor que me liberó Amor que de mi vida es el centro Y si me vuelves a llamar no contestaré Si me vienes a buscar para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor De ti me liberé Y si me vuelves a llamar no contestaré Si me vienes a buscar para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor De ti me liberé Te buscaba porque creía que llenarías mi vida vacía Pero mientras más te consumía Mi vacío más grande se hacía Pensé que todo era un juego que en cualquier momento te dejaría Sin imaginar que el vicio por ti a tu prisión me encadenaría Pero pude escapar de tu engaño No te necesito ni te extraño He conocido un nuevo amor que me llena y que no me hace daño Que pena con mis amigos que en tu trampa fueron a enredarse Pero les traigo la cura para que puedan liberarse Estaba ciego, no podía ver No lo quería reconocer Estaba preso, era un adicto a tu querer Pero un día todo cambió Algo grande me sucedió Y si me vuelves a llamar no contestaré Si me vienes a buscar para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor De ti me liberé Y si me vuelves a llamar no contestaré Si me vienes a buscar para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor De ti me liberé De ti yo me liberé Oh 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 Todo por debajo está de tu esencia Puedo atravesar el mar y la vuelta al mundo da Y ni así podré explicar tu existencia Es que en el principio fuiste el verbo de Dios Quien se hizo carne por amor Fuiste hasta el sepulcro para darme salvación Y ahora vives en mi corazón Mi Dios es grande, fuerte, poderoso No hay nadie como tú, oh Señor Jesús Mi Dios es grande, fuerte, poderoso No hay nadie como tú, oh Señor Jesús Tu palabra me dio paz y me dio la libertad Tu palabra es pan de vida para yo poder crecer Por tu palabra me salvaste y sobre mí la declaraste Por tu palabra existe el mundo y todo lo que hay en él Es que en el principio fuiste el verbo de Dios Fuiste hasta el sepulcro para darme salvación Y ahora vives en mi corazón Mi Dios es grande, fuerte, poderoso No hay nadie como tú, oh Señor Jesús Mi Dios es grande, fuerte, poderoso No hay nadie como tú, oh Señor Jesús Grande y fuerte, fuerte, poderoso Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Oh, 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 oh Grande y fuerte es nuestro Dios Yeah, 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 yeah Grande y fuerte es nuestro Dios Mi Dios es grande, fuerte, poderoso No hay nadie como tú, oh Señor Jesús Mi Dios es grande, fuerte, poderoso No hay nadie como tú, oh Señor Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú llenas todo en mí Eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Tú llenas todo en mí Eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Vacío Me abrigo cuando siento frío Siempre camina al lado mío De mi vida llenaste el vacío De mi enfoque ya no me desvío Sin ti yo estaría perdido Si no me hubiera arrepentido A mi vida le diste sentido Si tú estás ya no existe el vacío Y yo necesito que me llenes mi señor Que me acompañe tus brazos y tu favor Quiero cantar para siempre de tu amor De tu amor Y solo tú Eres lo que a mi vida llenas Tú sonaste mi dolor Todas mis penas Libre soy rompiste mis cadenas Es que solo tú me llenas Es que solo tú me llenas Tú eres quien me sustenta Me sacias cuando mi alma sedienta Si te llamo eres quien me responde Si siento hambre eres quien me alimenta Sin ti yo estoy perdido Y no encuentro el camino del palacio Sin ti me siento vacío De ninguna otra cosa que llene mi espacio Solo tú llenas mi espacio Eres mi consola y diriges mi paso En mi soledad mis abrazos Y mi provisión en los tiempos escasos Llégueme hasta que rebose mi basa Y aleja de mi el fracaso Que no vuelva a sentir el vacío Ni el frío cuando me rodee en tus brazos Y yo necesito que me llenes mi señor Que me acompañe tus brazos y tu favor Quiero cantar para siempre de tu amor De tu amor Llenas por mi Eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Tú llenas todo en mí Eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Vacío, vacío Solo tú Eres lo que a mi vida llenas Tú sonaste mi dolor, todas mis penas Libre soy, rompiste mis cadenas Mi alma anhela hoy tu presencia Ya no quiero andar en tinieblas Me desespero Ven Jesús porque estoy muriendo Mi alma anhela hoy tu presencia Ya no quiero andar en tinieblas Me desespero Ven Jesús porque estoy muriendo Señor hoy vengo para que me laves de mi maldad y mi pecado Porque yo sé que he fallado He caído y te he decepcionado Con el lodo me he ensuciado Con tus palabras he jugado Contra ti el pecado, perdóname, no te vayas de mi lado No me eches delante de ti De alejarme de ti, yo me arrepentí Por ti el pecado no lo repetí Quiero todo de ti, nada de mí Tu espíritu no quite de mí pa' que restaure mi corazón Espíritu noble me sustenta Vuelveme gozo de tu salvación Porque ya no te escucho ni te siento Me siento más ciego que un desierto Yo quiero que seas mi sustento Saciame de ti, estoy sediento Sin ti mi alma está vacía No te siento como te sentía Hasta mi carne te anhela Ven Jesús para esta agonía Mi alma anhela hoy tu presencia Ya no quiero andar en tinieblas Me desespero Ven Jesús porque estoy muriendo Mi alma anhela hoy tu presencia Ya no quiero andar en tinieblas Me desespero Ven Jesús porque estoy muriendo Así como el cielo obrama por el agua y sus corrientes Así clama mi alma por ti desesperadamente Porque constantemente reconozco que te necesito Aunque la realidad es que en la madrugada Ya te invito a que como mi señor te entrones Y en mi vida te corones Que guíes mis pasos, me direcciones Que me limpies y me perdones Me alejé del primer amor, del perdón, de mi devoción De sentir ilusión descendiendo Cuando te daba mi adoración Por eso mi canto, quebranto, llanto y clamor Porque mi talento, sustento, alimento Viene de ti señor, mi señor Mi libertador, mi sustentador, mi mejor amigo Mi protector, mi salvador Quiero que estés conmigo Perdona mi falta, incredulidad Mi dejadez, mi estupidez, incesatez Quiero sentirte otra vez Encuéntrame a escondite Envuélveme en ti una vez más De ti quiero más, de mí darte más Y no volver atrás jamás Mi alma nega hoy tu presencia Ya no quiero andar en tinieblas Me desespero De Jesús porque estoy muriendo Mi alma nega hoy tu presencia Ya no quiero andar en tinieblas Me desespero De Jesús porque estoy muriendo Padre nuestro que estás en los cielos Perdonad mi pecado Underbuck Put your hands in the air for car Eh, 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 eh Hoy me levanté mirando la televisión Y no pude creer lo que estuve ante mi vista Un rapero hablaba de drogadicción Y de perversión encima de una pista Yo, yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me alarmo y no puedo creerlo Antes pensé reprenderlo Pero intenté comprenderlo Si yo fuera secular lo haría Cantaría de pornografía Quizás sí, sí, sí lo haría Y miles de copias vendería Y mi vieja qué pensaría Cómo ella se sentiría Y mis hijos me escucharían Mmm, qué interesante teoría Aprendí que no debo atacar Que debo amar para poder llegar A una juventud que no quiere escuchar Que quiere beber, fumar y canquear Que mi lucha no es contra ellos Es lo que está dentro de ellos Por eso siempre pongo el sello Y a Satan siempre lo atrope Anderbox, te saliste del tema No, tranquilo, te explico el problema Es que Dios no ha olvidado el sistema En su tiempo iba a traer la rema Así que rema demonio Que mi Dios tiene el domino Yo no tengo un condomino Con Cristo en mi matrimonio Yo no tengo un patrocinio Y con Cristo me alineo Te puedo aplastar como la tada de aluminio Ah Más vertido que un eterno en Nagasaki Ven pa' acá, papi Pa' que afinque el lápiz Aquí no usamos doble como Jackie Picamos demonio como un pastel de Riyaki Mis canciones no pasaban la barda Creo que no llegaba ni en la primera yarda A veces yo decía Dios, si se tarda Pero sorpresa, Funky me respalda Ya se acabo Un saludo a Gabo Un saludo a los que no hacen esta música por Chavo Un saludo a todos los nuevos que no creen en su llamado Confía en Jesús, él está de tu lado Al lado, asorrado Pero no ha llegado Lo hiciste con fe, pues ya fue decretado Lo dice Anderbox del Consejo de Estado Fui menos preciado y Dios me ha premiado Golpeado, más no derribado Arribado, mi fe de su amor derribado Pregúntale a Peter, soy cero, pecado Pecado en lealtad, facultad y dotado Tratado, grabado para el agobiado Copiado del cielo a tu oído Entregado, este es mi legado Jesús, mi abogado Jesús me acompaña Un concierto, una campaña No celebraré con champaña Quizás preparé una lasaña Lo que Dios da nunca se daña No permitas que me tan cizaña Porque caminar sin Jesús Es subir en patines por una montaña Un día se va a cumplir Lo que Dios me prometió Yo me siento muy indecido Todavía no estoy vencido Ir cantará, ir cantará, ir cantará Más no fallará Ir cantará, ir cantará, ir cantará Más no fallará Un día se va a cumplir Lo que Dios me prometió Yo me siento bendecido Todavía no estoy vencido Él tardará, él tardará, él tardará Más no fallará Él tardará, él tardará, él tardará Más no fallará Tardará, tardará Yo lo sé Pero él prometió y se cumplirá Cuando comencé junto a Vicocé Yo tenía fe y yo voy a subirá Solo soy yo repetía Firme día a día, sea como sea Su brújula siempre me guía Me dicen Homero porque pase una odisea Su poder a diario me muestra Que hay dan diez mil a mi diestra Lo que soy su cuadro que da clases Yo soy su obra maestra Espero que hayas comprendido Camino descalzo sobre el mar abierto Porque a Dios que haya conocido Puede abrir mares en el desierto Y bang bang Funky town is back No estoy como Funky town is back En el mismo me guardé Aquí no aguanta como Jack Derrima hasta que un six pack Quemando el track no te miento Las palabras se van como el viento Pero la de mi Dios se cumple Como mi fecha de nacimiento Subiendo de cualquier manera Jacob me prestó la escalera Como Hop mi alma te espera Pegado de la vid verdadera Mis temas no dan de balacera No soy calle, yo ando por la acera El pecado no me lacera Derrito pichones como cera Porque será el S-90 Ey, sigo sonando a fincao La sangre de Cristo era roja Pero él no me afloja, yo sigo blanqueao Creyentes a Cristo se afilian En vigilia por la familia Yo tengo palabra pa'l mundo Desde la barriga de Miriam Y muchos conocen a Funky Pero poco sea Luis Marrero Un guerrero que nació en enero Que un día entendió que Jesús es primero No me importa el dinero caballero No es mi enfoque pa' hacerte sincero Yo vivo mutilando mi carne Pero no soy carnicero Si eres barrabas, ten paz ¿Para dónde vas? Como el álbum que hice con Willy Falta más, hasta en las te vas Mi paz no será fugaz Flashback, ready to get that Funky from the black No te me confundas con estos otros azules Que yo soy negro por dentro Y tengo manas con gondules Lo mano no es mule Pero tampoco calcule Que el pecado sin quiso no sale Aunque disimule Un día se va a cumplir Lo que Dios me promete Yo me siento bien decidido Todavía no estoy vencido Ir tardará, ir tardará, ir tardará Más tú fallarás Ir tardará, ir tardará, ir tardará Más tú fallarás Un día se va a cumplir Lo que Dios me promete Yo me siento bien decidido Todavía no estoy vencido No, 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 no Ir tardará, ir tardará, ir tardará Más tú fallarás Drop, 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 drop Ellos venden una móvil en su barrio Oh yeah Diciendo que tiene el toro y son sicarios Hacen lo que sea para hacerse millonarios Y a través de esta música Y a través de esta música La música tiene poder La música tiene poder Y gris es porque la creo Por eso te hablamos de él La música tiene poder La música tiene poder Y a través de esta música Y a través de esta música Dicke de Moscú Es tu family Carro millones mentality Creepy No Ice-T La M de Malo de Babidi Con mucho fronteo Enamorando a la chica linda del barrio Su carillo al mago Hasta los dientes Problemas en la calle Como unos sicarios No tienen raya Parcelotos fallan No tienen agalla Nosotros más que ustedes Windows Por eso es que tienen su falla Se salvaron porque no somos de ese bando Ring ring Terminó el recreo La clase empezó Vayan anotando Esto para mí es como un solfeo Dos remifas Sol así Doma dos raperos Mi faro solito Las al sistema Puedes con todito La de MVP Jesús el favorito Me cansé de todo eso raperos Con sus letras dañan al mundo entero Ven el su primo Genitura Por un plato de lenteja Wow que locura Tómalo con calma Sonará la alarma Dime de que le vale al hombre Ganará el mundo si pelea su alma Por amor al dinero Has vendido todos tus valores Cuando te mueras Te llevas el dinero O te llevas flores Chao Hay una necesidad Que en los seres humanos Impera La necesidad de adorar a Dios De una u otra manera Pero es preocupante Y también un poco alarmante Porque como en Babel Con las lenguas Confundidos fueron por ser ignorantes Hoy pasa lo mismo Y se cumple lo antes misionado Que lo bueno ya no es nada bueno Y lo malo dejó de ser malo Jóvenes permisivos Que se rinden en primera vuelta Yo me propuse ser resistencia Por lo menos Hasta que Cristo venga Te aseguro que espera Que haga una rima rápida Y este billo lo aceleré Pero pal es todo lo contrario Yo necesito que desaceleres Es la justa razón colega Por la que todo lo adoptas Porque no analizas contenido Eres hoja en el viento que sopla Dime ¿Cuál es la razón o el motivo De promover nada bueno? Dime Si sabes que no hay cura alguna Si solo inviertes veneno Prefiero montarte la pura Pa' que tu mente se abra Prefiero ser amo de mi silencio Que esclavo de tus palabras Ellos genden una movie en su barrio Diciendo que tiene el doy Son sicarios Hacen lo que sea Para hacerse millonarios Y a través de esta música Y a través de esta música La música tiene poder La música tiene poder Y grito porque la creo Por eso te hablamos de él La música tiene poder La música tiene poder Y a través de esta música Y a través de esta música Muchos contratos me han brindado Para que sea como ustedes Que andaré con el carro blindado Vuelve pa' el divilas de mujeres Más que todo esto acelerado Pero esto no es una película Mi bro de verdad ten cuidado Con esa vida ridícula La calle a mí no me llama Se le acabaron los minutos No estaré prendido en llamas Prefiero vivir dando frutos Esta música hay que sonarla Pa' la palabra poder llevarla Como un niño esquivando la bala Y esto es solo la antesala Yo quiero que cantes por rey Pero sin esta religión Yo quiero que cantes tu day Tu letra y toda tu legión No me cansaré De llevarse en oración Le digo esto pa' que sepan Que no cambiará mi convicción Levanta tus manos Si te gusta el trap Haciendo esto No nos quedamos atrás Esta es tu oportunidad De escuchar un buen trap Es que con Dios yo tengo todo Tengo todo pero sin gripe Negro a mí me dicen Con Dios yo tengo todo pero al triple Bajé con un cracker a traya Pa' eso que dañan la mente Son falla Predicarle si nada me calla Porque yo morí Pues a la muerte a racha Te lo voy a explicar en doble tempo Sobre el tiempo Porque yo me le fui rápido al tiempo Vine a plantar el fundamento A librete del lamento Pa' que tú no hagas tiempo como tempo Así que bájale, bájale A ese bocino de contaminación espiritual Bájale a todo, a todo A que lo mío Para no es casual ni personal Yo soy un libro Agueto a la conciencia Sol, sol Un diferencial Vine a nutrirte el oído Con Jesús para la semana Hasta mensual Que tú eres fulano de tal Que tiene una tol y me vas a matar Mira, yo soy hijo de Dios como tal Que tiene una biblia para ministrar Lo del mundo es un track A lo malo difunde Lo mío es un track que transformé Yo vine a limpiar un desorden Coge su pana por él un gran orden A Willy Rubinsky, Natán y Filioli Belsotto que son de lo mío Pues si nos quieren matar Por su honesta canción En mis redes estamos ready pa' un lío Nada más hablan de droga Mujer y dinero Y de carros lujosos Que tienen pitoles Y un coro de gente Que son peligrosos Debieran ponerlos a todos en Juli Son actores de película Vamos a tiempo real Esa vida se es ridícula No me digas que tú estás acabando El diablo a ti te está engañando Mírate al espejo Y revísate bien Esa vaina te la están ligando Parece que tú te crees Que tú tienes poder Y que tú eres Goku Pero bendito cacu Tú necesitas Jesús Ahora vi que tú eres un capo Maduro que el chapo Que el dinero no cabe en los bancos Y tienes que echarlo hasta en saco Yo no hago paquetes Ni digo que son más rabia Los que están en mi coro Pa' dónde yo voy El dios que le sirvo Y sotó la calle en oro Allí no hay escasez No tengo sed Manín tú le llegas Tu millones, tu casa y tu prenda Cuando tú te mueras Aquí todo se queda Dinero, dinero, dinero Mansiones, mujeres y yates Si la comparas con Cristo Todas son un disparate La música tiene poder Incluso porque la creó Por eso te hablamos de él La música tiene poder La música tiene poder A través de esta música A través de esta música Tamos bien Tamos bien, tamos bien Tamos Gucci 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 Dios anda conmigo Y ahora yo estoy Gucci Mi vida también Y ahora yo estoy Gucci Borro mis pecados Y ahora yo estoy Gucci Tú te has predicado Y ahora estamos Gucci Gucci, easy, busy Con un flow Que los deja dici Hasta regalar un millón de pesos como hizo Drizzy Godsplend Yo soy un tipo late back, no creo en el payback También quiero quitarle la capota un mayback Yo llevo la buena noticia y el cielo la chisima auspicia Ser hijo de rey tiene su beneficio aunque la maldad se desquicia Yo quiero decirle, cantarle a todo el mundo que estoy bien Pero esa gracia no solo pa' mí, es para ti también Ok, purpose driven, nunca lo dudes Cambiando el juego de hace rato pa' llegar la multitud de cushy No es el dinero que en la correa es barato No tengo hora en el cuello, es en la suela mis zapatos, bro Estamos bien, estamos bien, estamos Gucci Dios anda conmigo y ahora yo estoy Gucci Mi vida cambió y ahora yo estoy Gucci Borro mis pecados y ahora yo estoy Gucci Tú te has predicado y ahora estamos Gucci Y he chocado yo con la vida tantas veces como Tito Roja es la que se derrama en mi barrio y yo no me quito El mandamá en su lavadora me metió y la puso en rinse Cuarenta y pico y sigo duro como en Sacramento Vince Oh, si no me crees ven que te preparo un dish Oiga, déjelo papelones, venga y pida make a win Así no sigas, piensa que eres grande y eres una hormiga No te asfixies, yo soy el arbuterol pa' tu fatiga Inhalé, bájele cinco y déjelos documentales Ese corrito te ha repetido y cansa cada vez que sale Que el tercero me levanté a lo malo yo le di cerruchi Y volver a amarme ayuda, men, a sentirme Gucci Estamos bien, estamos bien, estamos Gucci Dios anda conmigo y ahora yo estoy Gucci Mi vida cambió y ahora yo estoy Gucci Borro mis pecados y ahora yo estoy Gucci Tú te has predicado y ahora estamos Gucci Le doy la vuelta al mundo, te veo en el mismo sitio Esclavo del sistema, camino al precipicio Veo en tu agenda donde Dios está al final Pero no puedes llegar porque mueres al principio Arielito, how you doing? I'm Gucci Dime, homie, we on a roll like Succi El enemigo quiere meterme en el estuche Busco almas desde los tiempos de Cavalooch Ella quiere ropa de marca y Lamborghini Hacer un par de pesos, selfie en bikini Hasta que despierte embarazada con la almohada Y el pana desapareció como Houdini Nunca superé que murieras por mis culpas Nada de mi corazón tu lugar ocupa Por eso estamos bien, bien Estamos Gucci Estamos blessed I'm all Gucci and I don't even own a Gucci belt I feel rich and all I got is this and I love bill I was a prisoner but I never been to jail I had hate in me but he changed how I felt Ahora vivo feliz, ¿por qué lo tengo en mí? Lo me lo despedí, solo me lo quiero en mí No me te falta nada, tengo lo que faltaba Como tú no la ataban, siempre se me encantaba, yeah He always got me, he never doubt me He got what you want, stop hating on me Nothing Gucci on me but I'm still fresh, yeah Always blessed, yeah, with the best Estamos bien, estamos bien, estamos Gucci Dios anda conmigo y ahora yo estoy Gucci Mi vida cambió y ahora yo estoy Gucci Borro mis pecados y ahora yo estoy Gucci Tú te has predicado y ahora estamos good Ya te fue de la noche a la mañana Ya te fue de la noche a la mañana De la noche a la mañana Aquí me ven Pero no saben lo que yo pasé Las lágrimas que a ti te derramé Suplicándote Ayúdame Y I see me now But they don't know what I went through When I cried out loud Father help me Help me Help me El mundo se me cae encima Los problemas cuando se aproximan Depresión y la baja autoestima Se apoderan del tiempo y el clima De frente te abrazan De espalda con el cuchillo te traspasan Encarnecedores en su silla Sin saber por todo lo que pasa Ahora no los veo ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Dormidos donde se acuestan Ya no se manifestan De apariencia se recuestan Crecen las cizañas nunca se acaban Para el daño se prestan Tengo rodillas que contrarrestan Solo Cristo me puede salvar Agente libre Warrior y Durán En mi contra nadie se la juega Ellos saben que poco duran Yo estuve descalzo Con Cristo me amarre la pan Estamos industrial Las bendiciones me llegan por Guacán Siempre señalas venido al rescate No importa las cosas que he podido ver La gente no sabe cómo es que se bate Tampoco sabe cuánto puede doler Aquí me ven Pero no saben lo que yo pasé Las lágrimas que a ti te derramé Suplicándote Ayúdame Y ya sin mí now But they don't know what I went through Went through When I cried out loud Father help me Help me Help me Ayúdame padre porque en realidad yo solo no puedo Porque son bien pocos los amigos que puedo contar con los dedos Ayúdame padre porque en realidad yo solo no puedo Porque nadie conoce mis dudas Y tampoco conoce mis miedos Yo he sabido estar donde nadie quiere estar Yo he sabido mendigar mi caja para poderme alimentar Yo me tuve que criar Sin el apoyo paternar Vivir en un residencial Y convertirme en un criminal No te voy a negar Que soy bipolar Que me tengo que medicar Para poderme controlar No te voy a negar Que quiero cambiar Que Dios va a compensar Las lágrimas que tuve que derramar Nadie se imagina Nuestras batallas Solo Dios te perdona cuando vayas Aquí me ven Pero no saben lo que yo pasé Las lágrimas que a ti te derramé Suplicándote Suplicándote Ayúdame Ayúdame Y así me now But they don't know what I went through Went through When I cried out loud Sigue mi basqueo Así que dejen su divarreo A todos los faris solo veo feo ¿Por qué? ¿Por qué la ley no se la veo? Damos el final del conteo Amigos no son muchos Te lo cuento con los deos Por eso con nadie es fácil yo me escodeo Por eso con poco me topo me veo Dios puso el flow y la gracia nos sobra Ponemos a los pichones en zozobra No importa lo que hagan no es por obra bro Vinimos con que tú ahora que tú vas a ser Si tú tienes heridas la vamos a coser La cara de mi escrito quiero conocer Cómo estamos aquí para yo no sé Solo sé que perdimos el control Me concentro Que quiso ser centro Cambiamos el medio desde adentro El ambiente cambia cuando entro Llego el primogénito todo el mundo al suelo Tratando fuerza que te tumbo el vuelo Sigue criticando y tú no vas por el cielo Siento el movimiento frío como hielo Quieren dejarnos afuera No quieren que entremos pero no hay manera Yo sigo firme en la carrera No me enfrio ni en la nevera Sigo con la misma gente que empecé No se me viraron cuando tropecé Tenemos el flow que tengo que hacer Sin Dios te toque el infierno Ando con el gordo pero no es Buda A mí no me ve, se mueve a los Judas Vuelve el underbox con las letras crudas Predicando a Cristo de forma cruda Hace rato que perdimos el control Somos hermanos, no somos enemigos, bro You ain't hustle, no afronté ni quien que no Y quieren correr solo Y de falsa promesa te llena tan loco Hace rato que perdimos el control Somos hermanos, no somos enemigos, bro You ain't hustle, no afronté ni quien que no Y quieren correr solo Y de falsa promesa te llena tan loco Ok, 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 ya Mírame bien, ando high como un plane Estoy viviendo al cien, Jesús ya me hizo quien soy Entonces por qué yo le voy a parar Los comentarios de la gente no importarán yo Sin máscaras lo marcaré Una división que solo saldrá, cara Prefiero darte algo que te impactara Me golpeaste de un lado y te doy la otra, cara Para, pero si quieres ven dispara A tus balas no les tengo para Porque yo tengo alguien mayor que mampara Si yo vuelvo y caigo el vuelve y me para Haceré yo alguna moneda, cara Para estar gustándole a toda la multitud ¿Cómo voy a hacerlo yo? Si no pudo hacerlo, Jesús I'm just trying to pop it If Jesus can't do it, my need was hand it Jesús siempre fue claro, compadre Y ponía a raya a to' el que venía a la mente Pull it up in the forehead I'll pray for y'all in the morning I'll pray for y'all in the morning You only get loose with the money You only buy things cause you're lonely Money no compra felicidad Pero con yo tengo libertad Hace rato que perdí, no hay control Somos hermanos, no somos enemigos, bro You ain't hustle, no frontes ni que'en que no Y que corres solo Y de falsas promesas te llenas tan loco Hace rato que perdí, no hay control Somos hermanos, no somos enemigos, bro You ain't hustle, no frontes ni que'en que no Y que corres solo Y de falsas promesas te llenas tan loco Ya me hicieron la llamada para que fuera a firmar los papeles Pero yo le expliqué que ya estoy firmado Y estos son otros niveles A ustedes se les montan seres Andan con piles de mujeres El diablo te brinda de todo Pero es tu alma que quiere Vamos los dueños del oro Vamos los dueños del oro Pero la vanidad Cristo si lo tiene Tokio no la pone en China Como en Hong Kong Ni con todos los millones que tiene Tú asegura tu salvación Llegale a mi flow No cambio la unción por dinero El diablo que les sirva es el dueño de todo ¿Quién lo que fue carpintero? Luego subí en un madero Muriendo por el mundo entero Tienes el dinero no es malo Pero pongas Jesús de primero Oro Ey Plata Ey Cristo Ey Salva Amén Yo no tengo que fumar Oro Ey Plata Ey Cristo Ey Salva Amén Yo no tengo que fumar Oye Pa' sentir tranquilidad Y pues mi felicidad Con el tengo la eternidad Ya me hicieron la llamada Para que fuera a firmar los papeles Pero yo le expliqué que ya estoy firmado Que estos son otros niveles Pa' pdc le montan seres Andar con miles de mujeres El diablo te brinda de todo Pero es tu alma que quieres Somos los dueños del oro Somos los dueños del oro Pero La vanidad No la queremos en el coro Somos los dueños del oro Somos los dueños del oro Pero La vanidad No la queremos en el coro Oro Ey Plata Ey Cristo Ey Salva Amén Oro Ey Plata Ey Salva Amén Yo no tengo que fumar Oye Pa' sentir tranquilidad Oye Y pues mi felicidad Oye Con el tengo la eternidad Oye Yo no tengo que fumar Oye Pa' sentir tranquilidad Oye Y pues mi felicidad Oye Con el tengo la eternidad Oye 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 Quiere ponerte clean Fin de la historia ¿Me entiendes? Let's go Oye 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 La gloria de Dios Soy cosa sobretenido Quieren que me desenfoque Y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque Para verme confundido Quieren verme destruido Quieren verme malherido Pero la gloria de Dios Soy cosa sobretenido Quieren que me desenfoque Y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque Para verme confundido Para mi morir es victoria Estamos marcando la historia Para siempre la gloria Que el que de mi hizo memoria Ahora siento enojado Un par de los que se han burlado Pero ahí están los frutos Sello de mi apostolado Cumpliré su propósito Y no me conformo Llevo sus marcas en mi Ya no quiero estorbo Algunos me dan follow Pero es solo morbo Para ver si yo me caigo Si un día mal yo me comporto Pero fui llamada Ves Porque siendo uno es tres Pa' contra de cuando En vez que es por gracia Y no por estrés Se hace fuerte mi debilidad Se desbrilla más en la oscuridad Por eso selecciono Los mil como yo Pa' darte una clase a ti A la humanidad Quieren verme destruido Quieren verme mal herido Pero la gloria es de Dios Su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque Y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque Para verme confundido Quieren verme destruido Quieren verme mal herido Pero la gloria es de Dios Su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque Y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque Para verme confundido Ellos quieren que yo retroceda y que tire la toalla Y se sienten happy cuando caigo en la batalla Se les olvida que este negro tiene agallas Y no será fácil el quitarme la medalla Ellos nos lavan el día en que me les uniría Pero aquí no, ustedes se guayó, tienen mala puntería Ellos quieren ver mi muerte, dicen que yo tengo suerte Pero usted se equivocó, yo ando con la torre fuerte Voy andame, pero no matame, quieren que yo falle Pa' promocionar, me vine más rabioso y bajé más picante Pa' los fariseos que están en mediante Ellos quieren verme confundido y destruido Pero la mano de Dios a mí me tiene súper bendecido Fariseo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero bajé más picante que el apóstol Pablo Fariseo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero bajé más picante que el apóstol Pablo Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios, soy voz a sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios, soy voz a sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido Tú crees que en la bacanería está En explotas botellas y mujeres matadas En la calle no queda na' Agárrate del manto de papá Te engañaron con toda esa mercancía Dale pa' trato ese movie de fantasía Al final no te dieron lo que quería Dale pa' trato ese movie de fantasía Dale pa' trato ese movie de fantasía Dale pa' trato ese movie de fantasía Al final no se coronó la vuelta como tú querías Ven y dale pa' trato ese movie de fantasía La vuelta te salió tan mala como mami te lo decía Pues no hacer lo que ella decía ni obedecer al mesías Esas son las consecuencias de los errores que tú cometes Sin mente privando en fuerte con un fuete haciendo paquete Mi parcero se más consciente y piense como la gente Que son gratuitos los tickets de cojo un vuelo pa' la muerte Explotaste los cien mil que tenías en la cartera En la disco te dien pa' fuera y ahora está vacía la nevera Por tu dinero te valoran pero si no hay eres un cualquiera Porque en la calle te deja pero tirado en la acera Tú crees que en la bacanería está En explotas botellas y mujeres matadas En la calle no queda na' Agárrate del manto de papá Te engañaron con toda esa mercancía Dale pa' trato esa movie de fantasía Al final no te dieron lo que quería Dale pa' trato esa movie de fantasía Dale pa' trato esa movie de fantasía Dale pa' trato esa movie de fantasía No te das cuenta que en la movie que tú te vives actuada Y tu flow parece un carnaval por esa vida enmascarada Crees que la bacanería está en mujeres matadas Anda ratata lo malo con puta pero eso no está Se nota que estamos clean desde la gorra hasta las botas Del motor hasta la capota y el diablo con su boca rota Yo con mi biblia grandota sin coche bomba que explotan El enemigo me azota nota dale pa' trato la macota Porque en tu misma movie de sogan una nueve Beben de jueves a jueves venden blanca y no nieve Son capos que se mueven porque el dinero le llueve Agárrate del manto de papá o te dan pa' que lleve Tú crees que en la bacanería está En explotas botellas y mujeres matadas En la calle no queda na' Agárrate del manto de papá Te engañaron con toda esa mercancía Dale pa' trato esa movie de fantasía Al final no te dieron lo que quería Dale pa' trato esa movie de fantasía Dale pa' trato esa movie de fantasía Dale pa' trato esa movie de fantasía Ese que todavía no ha nacido y ya mamá lo rechaza Con la culpa que el padre se fuere de todos los malos que pasa en la casa Que mucho inventa todo intenta pero solo fracasa Ese que no cae bien a la gente por su color y su raza Ella la que vende su cuerpo y su cara bonita Es una chica normal si tiene dinero se te facilita Pone su foto en las redes y le gusta que el hombre la lave Prostituta ella no lo cree Ella ni siquiera lo sabe Chamaquito con mucho talento Tenía la esperanza de ser ingeniero Se metió al vicio y a pandillero Hoy vive del basurero El fornicayo, el irresponsable El que se acuesta con todas No quiero sufrir otra vez Por eso que nadie le hable de boda El mentiroso y el engañador En todo fracasa es inestable Si te vuelve a llamar no le hables Ese tipo no es nada confiable El traficante, el asesino, el depredador sexual Solo tienen nombres diferentes Pero todo pecado es igual A donde tú te vayas yo te buscaré Y aunque me abandones siempre te amaré No importa lo que hayas vivido Yo solo quiero que vuelvas conmigo No te hagas difícil Escucha mi voz Igual te fue la cruz Y siempre vendí a buscarte Ve y atrás las noventa y nueve No voy a descansar hasta encontrarte Solo me pides cosas para ti Y no ganas a otros Pero tú no eres cristiano No te importa lo que está pasando ¿Acaso mi sangre es en vano? ¿Por qué no regresas afuera Y le cuentas a todos como fuiste sano? ¿Por qué no los traes a mi casa? ¿Y por qué no le tiras la mano? ¿Por qué no sueltas el teléfono Y le hablas de mí a un desconocido? En la plaza, en el mall Mira, tu familia no se ha convertido Dicen que me aman en su adoración Pero como viven no tiene sentido Si de veras quieren alegrarme Busquen a mis hijos perdidos A ladrón, a la prostituta Si es necesario págale el día Deja a los religiosos que hablen La palabra que vale es la mía Predican para ser vistos Por competencia, hipocresía Esperando a la gente sentado Por eso es que tienen mi iglesia vacía Dejo atrás las noventa y nueve Bajo del cielo para buscarte Soy el verbo y demostración La religión no pudo cambiarte Los llamo con debilidades Para avergonzar a los fuertes El que me sigue, aunque se muera Yo lo levantaré de la muerte A donde tú te vayas Yo te buscaré Y aunque me abandones Siempre te amaré No importa lo que hayas vivido Yo solo quiero que vuelvas conmigo No te hagas difícil Escucha mi voz Y por ti fue la cruz Y siempre vendí a buscarte Te veía tras las noventa y nueve No voy a descansar hasta encontrarte Mi oveja negra A donde tú te vayas yo te buscaré Y aunque me abandones Siempre te amaré No importa lo que hayas vivido Yo solo quiero que vuelvas conmigo No te hagas difícil Escucha mi voz Y por ti fue la cruz Y siempre vendí a buscarte Deje atrás las noventa y nueve No voy a descansar hasta encontrarte Si no tienes nada que decir No digas nada Si no tienes nada que aportar No hagas nada Si te estás ahogando en el pecado Entonces nada La república Le puso freno a tu mala jugada Si no tienes nada que decir No digas nada Si no tienes nada que aportar No hagas nada Si te estás ahogando en el pecado Entonces nada La república Le puso freno a tu mala jugada Mantente alerta para cuando detone No te me espantes En un instante puede que todo aquí se levante Pensamientos distantes que tú llevas en el seren Por los gustos temporales que tú le llamas placeres Acere batallando a diario seguimos invictos Por seguir pasos de Cristo nos acusan de convictos Desisto su mentira de su gloria me revisto La palabra me habla siempre y la tipa te deja en visto Listo Yanka Hader this is el señor Pérez Dios fortalece tu alma si el pasado te la hiere Siendo luz en las tinieblas alumbra todo el que oyere Y agarra tu maleta sataná nadie te quiere De veras que yo sigo al king de principio a fin Dios para mi es el final pero sin fin El team la república de la música clean De la música clean Esperando que saliera mucho dijeron por fin Y bajó en una gran Cherokee con vidrio tintado La mente muy clara y en el cuello una cubana Quiere comprarse otra gun con mi zoom Y por el zoom run sale el humo de la gripe colombiana Dicen que se arrebatan pero yo arrebata el cielo Vamos demasiado alto men en este vuelo Con las cosas del mundo siempre tuvimos un duelo Pero a sus creyentes Dios no deja sin consuelo Saca tu cuaderno comenzó la redacción Soy ingeniero civil mi letras son de edificación Doblen o prende el intermitente El rey como unos aretes te tiene pendiente Tu dices en un tema dique que no es nada matalo Si te matan a tu hijo el lío vas a enterrarlo La vida va mal tu no piensas padecilo Pero este planeta sin rumbo hay que reiniciarlo Si no tienes nada que decir no digas nada Si no tienes nada que aportar no hagas nada Si te estas ahogando en el pecado entonces nada La república le puso freno a tu mala jugada Si no tienes nada que decir no digas nada Si no tienes nada que aportar no hagas nada Si te estas ahogando en el pecado entonces nada La república le puso freno a tu mala jugada Esto es hipa debaté y sin corte como lo pedía Brindo por los tigueres que honrados mantienen su cría Quiere que confíe cuando nadie en mi confía Por la plata baila el mono y tiene la coreografía Por la plata baila el mono y el mono ya tiene los pasos Sontas de mentira los chinos saben que es falso Yo tuve un amigo que después de un abrazo Me entregó a sus enemigos y de espalda me dio un plomazo Mira esta es mi vida te entrego mi corazón El evangelio bombea mi pene aire en mi pulmón No me digas como hacerlo cuando tu eres un clon Dios te hizo único no te hizo uno mas del montón Ya este mi ADN en mi corazón mi sangre Una mujer en parto con el riesgo a que se desangre Ya dime que sabe y te diré lo que siente Escribo demasiado rico para los pobres de mente Bien dice el Dillo que el que mucho abarca poco aprieta Por eso es que mis manos solo sus mantos sujetan Salen hablando de respeto con un cibereta Dicen all we need is love y tienen el amor a dieta Más de dos mil años del relato del madero Sangre derramada de Jesús el nazareno Usted sigue en busca de negarlo caballero Pero la sangre que salva no se saca del cajero Hueses de maldad cogen su rumbo cuando salgo Soltando la rima rompecuellos como Rambo Soy el negro que hace rap consciente por encargo Y como no la es la Biblia yo ando cantando los salmos A pesar de todo componiendo bendición Hasta que la Apple lo convierta en una aplicación Aunque el mundo me devuelva el pago con traición Siempre pago con billetes de buena intención Si no tienes nada que decir no digas nada Si no tienes nada que aportar no hagas nada Si te estas ahogando en el pescado entonces nada La república le puso freno a tu mala jugada Si no tienes nada que decir no digas nada Si no tienes nada que aportar no hagas nada Si te estas ahogando en el pescado entonces nada La república le puso freno a tu mala jugada La palabra me habla siempre y la tipa te dejen visto Ingeniero civil mi letra son de edificación Te escribo demasiado rico para los pobres de mi Dice que ellos saben mas Que conocen su situación Que el dinero lo resuelve todo No necesitan de la salvación Ok Oh si Wow Ta bien No Ok Verdad No hay problema Oye Ya Dicen que Dios es bueno Pero que El dinero es mejor Pero no saben que todo eso termina Dicen que El dinero es mejor Pero que La verdad hace libre pero prefieren la mentira Dicen que Dios es bueno Pero que El dinero es mejor Pero no saben que todo eso termina Dicen que El dinero es mejor Pero que La verdad hace libre pero prefieren la mentira Dicen hablan y reportan Ya ya Que la venden corta y exportan Dicen que matan pero cuando lo confrontan Son mas bobos que un chupete La vida no es un juego Quieren vivir la aventura Carro prendas y dinero La vida no es fácil Pecador de que nací Pero prefiero servirle antes de que me recojan Taxi El padre y yo somos uno Me cambio como el menudo El mañana no da susto El hombre viejo ha muerto Ahora ya no estoy solo Quieren el dinero pero no entienden el código binario Por eso terminan en cero Dicen que Dios es bueno Pero que El dinero es mejor Pero no saben que todo eso termina Dicen que Tiene el poder Pero que La verdad hace libre pero prefieren la mentira Dicen que Dios es bueno Pero que El dinero es mejor Pero no saben que todo eso termina Dicen que Tiene el poder Pero que La verdad hace libre pero prefieren la mentira Ellos dicen hablan y frontean Pero su realidad no los baquea Te venden una historia con efectos Pero su mensaje esta lleno de defectos Según lo que dicen El barrio lo conocen como Es el perro y misterio Pero se analiza su contenido Y realidad la verdad es un misterio Dicen que son traficantes Que no cogen mediante Si la nariz le creciera Fueran un elefante Dicen que matan, meten, man y mueven Al ver mayor le detalle Te venden una mentira Pa' que tu manín coja pa' la calle Mientras yo hablo frontean su vida Al estilo el padrino Tu le preguntas al vecino Y te dice que no se mucho Yo tranquilo Dicen que tu eres big bitch Maduro que la rejuve Pero cuando te pasan unas cuarenta manín No te salvas ni el Uber En las canciones suena como Ram No me puede mezclar con Brulis Pero cuando viene El que cobra tarro pa' nida No te salvas Yerli Yo te hablo de la realidad Dile onda la fantasía Detrás de mujeres, carro y combo Sé que tu vida está vacía Te presenta Jesucristo Ofrece paz y salvación Te da la luz, claridad, HD Sin ser televisión Busca de Dios que es lo que ellos presentan Solo brillo y pantalla Pa' que tú te contagies tu sonido Te pases de las rayas Por vaganería y flow Se te pega una querella Por querer llegar a la cima Como un meteorito de estrellas Tú tienes dos zonas a calle Como Frost Street Fighter El que en tu barrio controla Maduro que American Gangster Pero cuando se desvile Y la muerte a ti te alcanza De que valió tener todo Si tu vida no la salvaste Despiertas del sueño 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 que tú estás viviendo Mira esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuántas tú tendrás que dar? ¿Cuántas tú tendrás que dar? El diablo te tiene preso Sin tú tener puesto una querella Te tiene haciendo avería Pa' que mantenga tu vicio Y Cristo te da llamando Porque tú vas rumbo al precipicio Te destruyó tu familia Los panas fieles se fueron Y tú haciendo bultos con los chelitos Eso que consiguieron Tú crees que por tu oro Oye tú das algo Sin la gloria del Señor Te bebé un trago amargo Tú crees que por tu oro Oye tú das algo Sin la gloria del Señor Te bebé un trago amargo Despiertas del sueño Que tú estás viviendo Mira esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuántas tú tendrás que dar? Despiertas del sueño Que tú estás viviendo Mira esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuántas tú tendrás que dar? ¿Usted cree que está bueno? Y quiere el que más suena Pero lejos de Dios Arreacta una condena ¿Usted cree que está bueno, brother? Y quiere el que más suena Pero lejos de Dios Arreacta una condena Tú te crees que en la discoteca Y haciendo bultos te va a salvar Ese gozo tiene su fin Procura gozarte en el más allá Te cura conmigo porque te digo, man Toda es la verdad Que si Cristo viene y no te arrepiente Tú, tú te vas a quedar Y no habrá solución Tampoco salvación Hay ni quien te predique Por las redes y la televisión Tú te curas conmigo No me prestas atención Pero yo estoy seguro Que voy pa' arriba Por esa mansión Despiertas del sueño 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 Cuando tú mueras Después de esta vida Cuántas tú tendrás que dar Despiertas del sueño Que tú estás viviendo Mira, esa no es la realidad Cuando tú mueras Después de esta vida Cuántas tú tendrás que dar ¿Usted cree que está bueno? Y quiere el que más suena Pero lejos de Dios Arreste una condena Arreste una condena ¿Usted cree que está bueno, brother? Y quiere el que más suena Pero lejos de Dios Arreste una condena ¿Tú crees que por tu oro Oye, tú estás salvo? Oye, tú estás salvo Sin la gloria del Señor Te bebé un trago amargo ¿Tú crees que por tu oro? Oye, tú estás salvo Sin la gloria del Señor Te bebé un trago amargo Despiertas del sueño Despiertas del sueño Despiertas del sueño Despiertas del sueño Si en algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu convicción Te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río, sí Señor Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río, yo me río, yo me río, sí Señor Si Dios es conmigo, dime quién contra mí Si, si, si Dios es conmigo, dime quién contra mí Si, si, si Dios es conmigo, dime quién contra mí Yo me río, yo me río, dime quién contra mí Si Dios es conmigo, dime quién contra mí Si, si, si Dios es conmigo, dime quién contra mí Si, 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 si Dios es conmigo, dime quién contra mí Yo me río, yo me río, dime quién contra mí Manso pero no menso, radical desde mi comienzo Diferente, siempre coherente entre lo que vivo, digo y pienso Lo mío no es una falacia, vivo por gracia, nunca por ley Si te pica, ¿cómo la dejo caer? ¿Pa' qué entonces le das a play? Traigo un nuevo tema, un tema que quema Mucho más que un dilema, cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen, que te subestimen Hay lugares donde te oprimen, somos el raro espécimen Yo soy intrépido, con un espíritu plácido Salado y nunca insípido, para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión, donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción, que no menciona a Cristo ni a la salvación Pero les encanta, el tipo de la manta Narrando zodiaco todo el año y cristiano pa' cuando, pa' Semana Santa También quiero mencionarte, a los que premian el arte Los cristianos aparte, porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo, dime que encontrame Yo me río, yo me río, dime que encontrame Si Dios es conmigo, dime que encontrame Si, 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 si Dios es conmigo, dime que encontrame Si, 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 si Dios es conmigo, dime que encontrame Yo me río, yo me río, dime que encontrame Por más que trate el enemigo y chamba Ya no tengo miedo porque, Cristo pone el porte Él va conmigo y no ha perdido una pelea Y quien contra mí yo no sé, y yo no sé Y por más que lo trate el enemigo y chamba Y pero ya no hay miedo porque, Cristo pone el porte Y no ha perdido una pelea Y pa' el que no me crea Y venga contrame, quiero, y venga contrame Cómo quedarme quieto ante el caso, youtubers contra Kika Nieto Entendieron lo que quisieron, quisieron derribarla y no pudieron No sé si a ti te ha pasado, si has sentido persecución Si se han levantado en tu contra, por tu fe, por tu convicción Es parte del padecimiento, mantente firme en tu posición Cambia la mentalidad de víctima, recuerda que eres la presión Eres cabeza y no cola, de los que sobresalen Bienaventurado cuando te señalen por no hacer el creepy ghost challenge Ovejas en medio de lava somos, pero no vamos a escondernos El Señor es nuestro pastor, si vivimos en Él no podrán comernos No importa quien se levante, venceremos de todos modos No porque seamos mejores, es que le servimos al mejor de todos En algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu convicción Te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor Un párrafo entero Un párrafo entero, un párrafo entero, 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 entero Un párrafo entero, entre paréntesis donde va el punto Párrafos de cuatro líneas con tres palabras, el asunto presumo y asumo y pregunto Intelectuando los pensamientos de ustedes No solo millones poniéndolas junto y asunto palabras compuestas conjuntos, conjuntos No hay lega, no hay lega, presunto aprendan, apunten Apunto tachando solitos sepultos De lejos la Reggie, la línea de tres, lo hago difunto y punto, punto Me acuerdo los tiempos de antes, mi abuelo, mi abuela, mi escuela, Rubén, DJ, Rom, D.M.C. B.C. Original G, música buena Too many snakes in the grass, too many phonies and fakes in the past Been outclassed, outcasts on the dog, graduated top of my class Stayed in my lane, raised to the pain, soaked in the rain Dang, what's your name? My name ain't important, son What's important, what you hear to gain, do you understand? The father, son, the holy one, the tree, need that the tree I want the tree, turns four, minus two Equals the sun, schooling you like the teacher, never done man Y quiero aclarar, no es para alterar No se me molesten, no es para sobrar Presta atención, atención, prestal Un poco de guía con letra del reino Vamos a plimentar Ustedes están haciendo música de calle Estras bien duros con lujo de talle Pero sus letras están faltos de ensayes Hablando estupideces, drogas y vulgaridades Ustedes están haciendo música de calle Estras bien duros con lujo de talle Hablando estupideces, drogas y vulgaridades Ocho en la ajeno por su hija y por su madre De rapimogénita, excelsa, llena de métrica Tu mente elementaria no procesa la trocaica Rudimentaria, lingüística, ¿entendiste? Pa, what? Atención, no pierdes el hilo de esta canción Sofisticado entre ambos tronqueos y alteración Como los trovadores, maestro papón Tú te acuerdas, tú te acuerdas en aquellos tiempos Cuando la música positiva movía entrañas Lirísimo adepto, sin sembrar la cizaña Mensajes y conceptos Que la mente no es paña ni daña La juventud hoy en día Escuchando raperitos con rimas de telaraña Exponiendo su materia gris Sin selectos conceptos extraños Y preceptos incorrectos Que no tienen bases que forman pretextos de engaño Y hay muchos de ustedes que deben avergozarse Porque tiene más de 30 años Saben mejores que eso Le hace falta un regaño Ustedes están haciendo música de calle Estras bien duros con lujo de talle Pero sus letras están faltas de ensayes Hablando estupideces, drogas y vulgaridades Ustedes están haciendo música de calle Estras bien duros con lujo de talle Hablando estupideces, drogas y vulgaridades Ocho no ajenos por su hija y por su madre Raperitos, raperos, traperos benditos Y adviero bien quiero que escuche la canción entera y entero Me mero en la letra que cambie tu mente, tu ego, tu credo Y entiendo que tú eres un artista que tú estás puesto pa'l dinero Millonas de joyas, joyeros Lo último de la grasa pa' llenar tu ropero y empero Tú te crees número uno, papito, pero tú no llegas ni a cero Tus canciones son pudriciones, equivalente a un basurero Un género de género Parcero sugiero primero, busca de Dios, segundo Dios y su reino tercero Restaura tu vida, te vuelve el diseño, te limpia las timbres de ese fanguero Ustedes están haciendo música de calle Los traes bien duros con lujo detalle Pero sus letras están faltas de ensayes Hablando de estupideces, drogas y vulgaridades Y vulgaridades Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegar Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegar No pueden llegarme, no pueden llegarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme Quieren pararme, quieren tumbarme, quieren ganar yo pa' acarme Se le olvida que Dios va conmigo, por eso no pueden frenarme Yo vengo de abajo, firme y no relajo Cuidado con la bala que te dan pa' abajo Yo vine picante, yo no me rebajo Yo soy la amenaza, por eso no encajo Que se cuiden los haters, que estamos bautizando la calle Seguimos predicando, lo hacemos hasta que el tema se raye No me venga con cuentos, nos forzamos pa' darle detalles Nos metimos a la fuerza, no hay ejército que a mí me calle No hay forma de detenerme Yo vine pa' hacerle frente No hay manera de pararme Porque en Jesús soy más fuerte Ellos quieren para mí, no van a poder Que conmigo no fuercen que ando por los tres Padre, Hijo y Espíritu Santo, man Y en su propósito a mí nadie lo va a romper Que por más que venga el enemigo difamándome Una voz por dentro de mí va diciéndome Que camine tranquilo, que él pelea por mí Y yo nunca he visto a nadie de ganándole Eso está activo, enfocado, siempre sigo predicando Es que el yo vivo pa' que no estén emotivos De perderse en el camino Gracias a él es que yo vivo De verdad yo te lo digo Él tiene planes contigo Con Dios coroné Me puso su gracia y me puso a valer No se cansa de bendecirme otra vez Y si él está contigo, contigo nadie va a poder Quieren pararme, muchos quieren detenerme Con el propósito que yo ando a mí no me para ni lame Antes no querían que grabe mi flow Porque supuestamente era porquería No te imaginas el proceso ni como ahora yo tengo la mensajería Vinimos con Dios pa' tumbarte tus pies de palo con tu y tu brujería No puedes parar menos que tú te suba y te baje con tu santería Y brillamos de noche, brillamos de noche Brillamos más que los cucuyos La salvación que Dios me dio es más valiosa que todos los cheques de los tuyos Tú no puedes parar el propósito que Dios depositó en este depósito Muchos quieren pararme y se le hace imposible porque tengo un propósito Toma por toque un sombrero en el ghetto pa' predicar aunque no haya dinero Muchos quieren pararnos pero primero tienen que parar el nazareno Quieren frenarme y llegarme Quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo Por eso no pueden llegarme Quieren frenarme y llegarme Quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo Por eso no pueden llegarme No pueden llegarme No pueden llegarme El señor está conmigo Por eso no pueden llegarme Abran la puerta Que todos van a rendir cuentas Quisieron pararme Quisieron tumbarme Ahora no pueden ni amagarme No me podrán a mí detener, aunque de ceniza me llene la piel Ya no me podrán vencer, porque soy hijo del rey Yo no tengo miedo, mi mente ya no está en la tierra Vengan con tanques de guerra, todas tus huecas ya no me aterran Soy un guerrero, que no juega con fuego Pero lo uso con los intrusos, pa' pelear nunca me niego Todos posean las peticiones, ahora las josean Pero temblaron, nunca creyeron, se devolvieron Todos quieren del botín, no importa, vengan con bienvenidos Recuerden que hay muchos llamados, pocos son los escogidos Quieren pararme, pararme, llégame, llégame y no pueden toparme Quieren saber cómo lo hago, esto viene del cielo, no puedo quitarme Así que salen, examen, dame, dame, o este es mi llamada No voy a quitarme, ya pasé el examen, no me hundo en agua Camino en fuego y no puedo quemarme Aunque vengan vientos y mareas, esta rama no se remenea Esto es pa' que vea breo, ven chequea como el que moreno palabrea Ametralladora que viene del cielo, pa' 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 Todos los pichones y me trae ese directo pa' Soy yo el comandante y el diamante, socio, quítate del medio, voy pa'lante Yo no guindo los guardes, falsante, yo no voy con el mediante Andamos predicando y no nos pararemos Aunque tú quieras, no nos callaremos Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme No pueden llegarme, no pueden llegarme El señor está conmigo, por eso no pueden llegarme Ellos no me quieren desaparecer Y aunque me tocan no se va a poder Dime qué es lo que tú quieres contra mí Tú no vas a poder conmigo, Lucifer Veo tu bicha para de bajo nivel Tú no me intimidas, no tienes poder Sigamos arriba, ustedes vienen contra mí En el nombre de Jesús van a aparecer Muchos enemigos se levantan contra mí Ellos se preguntan por qué no pueden vencerme Pero me acuerdo que no lo hice por mí Lo hice con su fuerza porque en ellos soy más fuerte Han querido quebrentarme, quítame del medio Pero no han podido Porque el que guarda mi alma se llama Jehová Y nunca se ha dormido Están bien seguros los míos Él es el que cuida a los míos Cuando ustedes piensan que ganaron Convento ni río Vieja escuela, nueva escuela, donde quiera Como quiere este tipo se cuela Satan está debajo de mi suela Su plan diabólico se cancela Con Dios voy de abuso Se te da capela, se te da tu pela Diablo, este pleito no sale Todo el mundo lo sabe Cómo no encontrar cocuyuela Na na na, loco tú no eres de na 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 Diablo tú no vas a ser na 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 Estoy acostumbrado a ganar na na Yo tengo un padre que me cela Estoy bendecido aunque te duela Han querido parar este gallo Pero este gallo tiene puela Calma que no cunde el pánico Los demonios se quedan estáticos Enemigos se vuelven erráticos Soy enfático, flow fantástico Mi respeto pa'l en sí mecánico Tu disparo rímen automático En el reino soy un catedrático Pan y bien no soy un problemático Yo mismo Quieren frenarme y llegame Quieren hablar yo pa' acame El señor está conmigo Por eso no pueden llegar Quieren frenarme y llegame Quieren hablar yo pa' acame El señor está conmigo Por eso no pueden llegar El cambiadito El cambiadito to' combinadito Enseñando montura, bolteros con chelito Pintando gigante y siguen en anito Su primer amor murió, su minister igualito Está enfocado en view, la alma pa'l olvido Culpables seguidores que hicieron ese camino Por la creatividad fueron abandonados Por los resultados seremos justados Pan en altitaje Pant en altitaje En altitaje La relación subida Ya no sobresale Pan en altitaje En altitaje Van en altitaje, en altitaje La gracia en su vida ya no sobresale Viendo del sol aos, bateando de faos Los ministerios grupales se han separao En el pleito de la unión, de su unión, Dios no cago En la bolsa de valores, patores cotizados Contraje 50 mil y la iglesia no hace nao No es que sean perfectos, es que sean sinceros Le dieron el lugar de Dios a la fama y el dinero Están buscando la ganancia antes que el reino primero Y algunos arrebatan y no el reino de los cielos En la sociedad perdimos territorio Lo que antes era fiesta ahora parece un velorio Nacimos pa' hacer cabeza, las cabezas nos pisan Lo que hicimos con la mano, los pies los derriban La falta de seguimiento, el descuido Hace que el nuevo creyente pase al olvido Es claro, hoy hay un nuevo avivamiento Una juventud que trastorna los tiempos Un nuevo vino, una nueva visión La palabra de Jesús, primicia en el corazón Yo declaro hoy un nuevo avivamiento Una juventud que trastorna los tiempos Un nuevo vino, una nueva visión La palabra de Jesús, primicia en el corazón Están en altitaje, en altitaje La gracia en su vida ya no sobresale Yo juraba que lo sabía todo, que a mí me convenía Pero me equivoqué, por eso todo te lo entregué Eso que tú quieres es lo que yo quiero Padre, olvídalo, olvídalo, olvídalo La última vez que intenté me Yo, mi capricho me causa dolor Mucho dolor Sin ti no me muevo Siento que me desespero Eres mi único anhelo De buscar a ti primero A todos yo le daba de codo Mi regalo fue el de precios Regalo el de fe, mi apodo Mi apellido era el necio Quería lo que tenía Pero no me convenía Por más que me lo partía Se quichó con la manía Me diste la pertencia, no hice caso Ahora tengo la marca de los cantazos Yo no quiero seguir siendo ese payaso Por fuera sonriendo, por dentro pedazo Eso que tú quieres es lo que yo quiero Padre, olvídalo, olvídalo, olvídalo La última vez que intenté me A todo Mi capricho me causa dolor Mucho dolor Yo Solo quiero Solo quiero de tu amor Los demás, olvídalo Yo Solo quiero Solo quiero de tu amor Los demás, olvídalo Haz lo que tú quieras Que yo No quiero ser el mismo Na, 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 na No es el amor más de Na, 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 na No vuelvo ya a ese nivel Contigo A mí me ven y me sobra Siempre me diviertes, no me zorras Mi gusto, mejor de ti nunca sobras Ya por mí tú pagaste no me cobras Con tus palabras siempre me enamoré I was crazy, getting real lazy Cana pedí a toda la voz Y ahora fracasé Y a tus pies terminé Me entregué, ya no dudé, no Que lo que quieres para mí siempre ha sido bien